El presidente de la Diputación de Alicante, Tony Pérez, y el diputado de Cultura de la Corporación Provincial, Juan de Dios Navarro, han presidido la presentación de la nueva exposición del MARC sobre los primeros reinos de la Europa prehistórica. Al acto que ha tenido lugar en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid han asistido, entre otros, el director del Museo Arqueológico de Alicante, Manuel Olcina, y los comisarios de esta nueva muestra, encabezados por el arqueólogo Juan Antonio López. En declaraciones ante los medios, Pérez ha destacado que esta nueva exposición va a suponer un hito en la historia del MARC, ya que hasta la fecha, ha asegurado el presidente de la Diputación, el Museo Arqueológico nunca había acogido una muestra de tan alto nivel de excelencia y de calidad de fondo. La exposición de las dinastías, hablamos de una exposición muy coral, en la que han participado, colaborado, cooperado, en una alianza, 18 museos, en este caso de Europa, de diferentes países de Europa, también, lógicamente, en un buen número de museos españoles, y en el que vamos a poder disfrutar de más de 400 obras, desde luego algunas de ellas inéditas y que se han unido, después de una magnífica gestión de técnica por parte de todos los que conforman la gran familia del MARC. El presidente de la Diputación ha remarcado que esta exposición será un importante atractivo turístico para la provincia, tal y como lo fue, en su momento, la muestra de los guerreros de Xián. Tenemos en este momento la capacidad de tener muchos atractivos culturales en el conjunto de la provincia, el MARC, que es un gran faro, precisamente, de llamada. Lo ideal, venir a pasar unos días a Alicante y disfrutar de toda la oferta cultural, especialmente la que ofrece la Diputación, no solo con el MARC, también con el MUBAC, también con el ADA, y desde luego tener exposiciones de referencia de la relevancia como la que hoy presentamos, ellos ayudan y contribuyen mucho a que la gente tenga también esa percepción. Por su parte, el diputado de Cultura de la Institución Provincial, Juan de Dios Navarro, ha afirmado que esta nueva exposición reforzará la posición del MARC como centro cultural de primer orden, ya no solo en la comunidad valenciana, sino en toda España. Yo quiero poner en valor eso, que el MARC se siga afianzando como un referente museístico y expositivo, y una de las referencias va a poder ser esta exposición. Bajo el nombre Dinastías, esta muestra permitirá que piezas de gran valor histórico sean expuestas por primera vez en nuestro país, como la reproducción del disco de Nebra y parte de su tesoro. Esta nueva exposición abrirá sus puertas el próximo 26 de marzo y permanecerá abierta hasta el 16 de octubre.